Y llegamos al 1 de julio, domingo 1 de julio, con nuevos aumentos, novedades en lo que es en todos los precios del combustible. Por eso salimos a las estaciones de servicio de la ciudad para saber cómo impactan los nuevos precios. Si bien la semana pasada por medios nacionales ya teníamos conocimiento de posibles futuros incrementos que estarían dándose en el transcurso de esta semana, los precios o los nuevos aumentos se adelantaron para hoy. Sí, nos informaron que a partir de las cero horas, del 1 de julio de este año, iba con un aumento aproximadamente del 5%, tanto lo que es combustible en afta como de gasoil, lo que sería tanto infinia diésel como el 10 de 500 que es el producto que nosotros ofrecemos. ¿Ustedes ya tenían conocimiento de un posible aumento? La verdad que se venía manejando, no habíamos entrado todos por el tema de los medios, pero anoche nos avisaron que corría el cambio de precio en general, atento al incremento de los costos que tiene el combustible. Y a la gente un poquito el humor no le gusta mucho, sobre todo porque ya son muy seguidos los aumentos que hay, pero bueno, no depende de nosotros, simplemente un precio oficial y el mercado es que demanda justamente. Para un poco contestar tu pregunta, en ese humor de la gente, bueno, tiene impacto en lo que es la venta, hay una caída en el consumo, pero bueno, son las reglas del juego.